Me duele ver que sigue, siga por él Que lo conozcas tan poquito, y lo presentes con tu familia Como el amor de tu vida, y que a tu ex no lo recuerdes Que no me recuerdes, me duele ver que te despides por él Y hasta le pones palomita, que le funcione su personaje Que se disfrace de amoroso, y que a tu ex no lo recuerdes Que no me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor De donde sacas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga a sus pies Me duele ver que en el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tu fuiste su objetivo, cuando salió a casa Y entre mas me duele, mas te quiero Los fuisteis Duele saber que solo te hace llorar Pero no puedo defenderte Porque no quieres hablar conmigo Tienes prohibido mencionarme Él no quiere que me recuerdes Que me recuerdes Me duele ver Que lo definas como lo mejor De donde sacas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga a sus pies Me duele ver Me duele ver En el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tu fuiste su objetivo, cuando salió a casa the altra yela Y Y Y Y Y Gracias.